Por supuesto, acompañando a esta gente y bueno, seguir reclamando lo mismo, reclamando justicia, a ver si nos escuchan de una vez por todas que esto realmente se cambie, que cambien un poquito la mentalidad, que cambien todo, y bueno, ver qué otro paso podemos dar, porque esto ya, ahora estamos llegando al colmo de todo, que ya dentro de las propiedades no hay privacidad de nada, todo el mundo se ataca y vos no podés defenderte, así que no sé qué idea tienen, qué ideas corren por su cabeza, pero realmente acá hemos llegado a un balcárcez totalmente diferente al que conocimos, al que vivíamos, y bueno, ya te vuelvo a repetir, esperemos que esto se revierta de una vez por todas y tengamos que de una vez por todas seguir con más tranquilidad. Horacio, ¿seguís pensando que la justicia es vergonzosa? Sí, no me cabe ninguna duda, esto es una vergüenza realmente día a día, porque vos fijate lo que nos está pasando acá, que realmente pedimos justicia, nos cansamos de reclamar y bueno, nadie nos escucha, las cosas siguen adelante, siguen su curso, no sabés realmente, pero yo te vuelvo a repetir, que acá ya no queremos más en la justicia, nada, porque no tenés el apoyo de nada.